Undemur es para el Ejecutivo una herramienta clave en el desarrollo del tejido productivo regional. Es el principal motivo del incremento de su aportación a esta organización. Y además se ha hecho con una buena gestión avanzando. ¿Y a qué hablo? Pues hablo de un código de buen gobierno. Hablo de una garantía en las operaciones que nos da a todos certeza. Y han llegado en torno a 4.000 empresas, que es una cifra muy respetable. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha presidido el Consejo de Administración de Undemur, en el que se ha presentado el Plan Estratégico 2016-2020. Esta sociedad es importante para la región, para que los empresarios que tienen mayores dificultades puedan poner en marcha sus proyectos y contribuir de una forma importante en la política económica del gobierno, consiguiendo hacer crecer la región y crear más empleo. Fomentan la creación de empleo a partir de diferentes vías. Una de ellas la ayuda a financiar proyectos para que los emprendedores dispongan de créditos a costes muy competitivos.